Se soltó el pueblo, se rompió el traje, lo de ella es playa y arena, son sillas cuando el sol la quema, quiero ver que este tipo te escapa la nena, se le mete la pena cuando el libro suena. Quiero saber por qué te baila la Julieta, Julieta baila sexy con la mano en la cabeza, Julieta baila sexy con la mano en la cabeza, ¡Gracias por ver el video! No Great Revolution will be the same without sponsors.